Y vamos con Iván Moncada porque en el barrio San Francisco está la familia de Franklin Omar Mesa, de 24 años de edad, otra de las víctimas y él era salsofonista de la banda Marcial Las Panteras del Instituto Miguel Rafael Madrid. Adelante, Iván. Gracias a que efecto, compañeros de HSH Noticias, me encuentro desde el barrio San Francisco, acá en la casa de habitación, quien vida fuera Franklin Omar Mesa, de 24 años de edad, quien falleció en este fatídico accidente en Francisco Morazán, en el sector de Talanga. Carretera que lleva hacia Tegucigalpa, pues acá, como ven, pues, caras tristes, llanto bastante fuerte. Tíos familiares, como ven acá, uno de sus tíos, quien está acá, ya habíamos conversado con usted en tempranas horas también, una situación bastante compleja la que les ha tocado a ustedes. Sí, claro, bastante compleja. No esperábamos esta tragedia que iba a pasar ahí en el camino. ¿En decrictión? Sí. ¿Cómo era Franklin para ustedes? No, era un sobrino bien querido, bien llevadero con nosotros, nunca fue malcriado con nosotros. Disciplinado. Disciplinado, sí. Desde la edad de cuatro años, nosotros miramos todos por él, por ellos, él y el hermano. Él nunca se salió de aquí de la casa, digamos que aquí se crió con nosotros. Uno de los tíos quienes están aquí ya esperando el cuerpo o los restos mortales con el féretro hasta el barrio San Francisco, esta ciudad de Catacamas. Nos vamos a atrever o a tomar el atrevimiento de poder entrar para poder platicar quizás con uno de los familiares. Entonces, acá pues encontramos ya listo el altar, listo el altar para colocar el féretro acá. Y posteriormente, por supuesto, acá una mesa con una manta blanca en el centro, pues una vela encendida. Enfrente de la fotografía en blanco y negro de Franklin Mesa, quien pues era muy querido aquí entre sus familiares, vecinos. Y también era salsofonista de una banda marcial del Instituto Miguel Rafael Madrid, con su tía, quien no ha parado de llorar. Se siente la pérdida de su sobrina. Estoy destrozada, mi corazón. Es un dolor grande este que estamos pasando. Franklin nunca fue de la casa. Ellos siempre aquí. Ellos aquí se criaron, aquí todos ellos. Un joven apasionado por el salsofón. Sí. A él le gustaba, por otro, estuvo en esa banda. Él y el otro hermano. ¿Qué iba a ser a Teucigalpa? Es que él estaba como con una beca y tenía que estar en Ciguatepec, que como que hoy eran las claxuras. Entonces, él para eso iba. Estimosamente. Ni lo quiera Dios. Es un dolor grande que estamos pasando nosotros ahorita. Mi muchachito, que nunca salió de la casa y ahora vuelve muerto. Se fue para siempre mi sobrino. Ay, señor, qué dolor este. Está horrible este dolor que siente uno. Así es, dolor, consternación es lo que se vive en esta casa, en el barrio San Francisco, esta ciudad de Catacamas. La casa donde vivía Franklin Omar Mesa, de 24 años de edad. Ahora solo queda el féretro junto al altar y esperas de que llegue, por supuesto, sus restos mortales. Aquí vemos solamente su fotografía en frente de una vela encendida, una manta blanca. Compañeros, este es mi contacto en cámaras de nuestro compañero Gerson Cruz, Iván Moncada. Retorno con ustedes a los principales estudios. ¡Vamos!